En cuanto a Serri Morena, ya también en la Unanic Y esto dice... Ahorita mi voz urbana ¡Se abraza! ¡Se entiende ya! Y a servir como dice a mí ¡Y tu firma! ¡Era la que constituye el corazón En cuanto a Tercera y del r vulo ¡Con alguien que muere que está muy bueno ¡Cuba y corema! ¡Con alguien que muere que está muy bueno ¡Cuba y corema! ¡Como está mi lolera ¡Ahí va! ¡Como está mi lolera ¡En tu r scoop, allá llega! ¡Allá entonces tienen que moler Jon? ¡Fuelleى pas external! ¡Aaúl! ¡Salese women! ¡Allá están bowlante, amigosぷu chao. ¡Saludos! Vaya, mona. Vaya, mona. Es una moneda que está muy buena que baila tú, mi corrija. Cuando sube la moneda, que baila, que baila el mundo. Vaya, mona. Vaya, mona, vaya. Vaya, mona. Vaya, mona. Vaya, mona, vaya. Vaya, mona, vaya. Vaya, mona. Vaya, mona. Vaya. ¡Siccú! ¡Ahhh! ¡Evamos con la luna! ¡Que aquí, cojamos! ¡Que aquí! ¡Esa es mi cocina! ¡Pando a mí! ¡Quizá! Conocí una morena que estaba muy buena que baila la cúbica de ti Conocí una morena que estaba muy buena que baila la cúbica de ti Conocí una morena que estaba muy buena Conocí una morena ¡Eso es mi cocina! ¡Potre, potre, potre! ¡Vivien, Chuli! ¡Vivien, Chuli! ¡Vivien! ¡Vivien, Chuli! ¡Vivien! 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 ¡Vivien, Chuli! ¡Vivien! 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 y 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